El Pueblo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios, Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Míranos Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serás absueltos de tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él, y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin, y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, no acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir. Y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy, la palabra, la liturgia de la palabra nos invita a entrar en esta realidad tan desafiante que es el perdón. Es decir, esto que Jesús insiste mucho en el Evangelio y que lo vemos permanentemente en actitudes que Él tiene con respecto a esto de saber perdonar al hermano. Hay tantos pasajes, este es uno por supuesto, pero está también la parábola del Padre Misericordioso. Es decir, el perdón que es justamente una de las características del cristiano. De hecho, debería serlo en la práctica. En teoría lo es, ya la práctica es otro camino. Perdonar. ¿Qué cosa, reitero, tan difícil de vivirlo? Pero a su vez, en la medida que lo logramos, qué sanante que es. El perdonar es ser capaz de no devolver el mal que me puedan haber hecho, ser capaz de dejar la actitud de venganza fuera de mi vida, ser capaz de mirar con ojos de Cristo y ser capaz de soltar. Cuando uno perdona, se quita un peso grande de encima. Y el perdón es actitud, reitero, de valientes. Perdonar es tener claro que, como cristiano, es la oportunidad que le damos a alguien y es la oportunidad que nos damos a nosotros para poder seguir libres, sin ataduras, el camino que Jesús nos invita a vivir. Es decir, cuando yo perdono, como decía, suelto, saco unas piedras que voy cargando. Y el perdón incluso es independiente del resultado que puedo tener. Es decir, puedo perdonar y no necesariamente la relación con la persona que me pueda haber hecho el mal seguirá de la misma manera, lo más probable es que no. Tendré que hacer todo un camino para volver a tener confianza, para sanar la herida. Pero ya al decir perdono, lo que estoy haciendo es diciéndole al Señor, ayúdame a también olvidar. Esto para que no me atormente y para que no termine haciéndole daño a la hermana. Reitero, la venganza es letal para nuestra vida, es veneno para nuestra espiritualidad y hace que perdamos esa paz y el norte que significa seguir a Cristo. Por eso Jesús insiste en perdonar, no porque seamos tontos, sino al contrario, porque tenemos que ser aquellas personas que los obstáculos y las piedras que van apareciendo en el camino no nos pueden hacer perder tiempo y no nos podemos detener ahí, sino que hay que seguir adelante. Son baches que vemos en la ruta, que si nos paramos en cada bache nunca vamos a avanzar hacia el camino que Jesús nos propone. Pero reitero, el ser capaces de perdonar significa liberarnos. Y el liberarnos significa ir con la carga ligera al seguimiento de Jesucristo. Que podamos realmente perdonar de corazón, que le pidamos también a Dios el don de olvidar y que seamos capaces de mirarlo a Él como aquel que ha perdonado nuestros pecados subiendo a la cruz, dando hasta la última gota de su sangre por amor y ofreciéndonos desde ahí la salvación para todos. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Señor, no solo me mando la verdad, mi vida y nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Es lo que somos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Es lo que somos Esto que soy Eso te doy En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal Daniel, su Auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, que brota de este altar, esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Viniste al mundo a traernos la vida? Vida abundante que el Padre nos da Nos encontraste sin paz y muy solos Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti No permitas, Señor, que jamás me separe de ti Amén Solo en tu amor nos podremos amar Nos prometiste quedarte por siempre Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo Danos tu pan, danos hambre de ti Oremos Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido Impregne nuestra alma y nuestro cuerpo Para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos Sino a la acción de este Sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje es distinto No hay más que un solo camino Llegar a vos Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Espéranos La, 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 la Gracias.